el que le voy a protar no me baja a mí no reina era una es una selladora vea que hay una FAMAS quien la quiere el famoso la FAMAS es muy mala otra vez y la M90 es mejor si es mejor deriva perro me la va a quitar ay 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 ¿dónde están? ¿dónde están? échale cobegui coge me la iba a robar nooo estaba cubriendo me la va a todo eso ¿te volvió la cabeza? si si dile coche ya pronto ve que todo tumbalo 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 no si por ahí si te ponen a llorar no 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 no